Disco, ahora que nuestras caras, ¿no será que ustedes piensan que nosotros no somos buenos músicos? Bueno, ¿qué fue? ¿A Chile? ¿Has acabado, bronco? ¿Qué? Van a tocar en un baile. Hay unos cazatalentos de una disquera grande. Estos, estos tienen ese algo. ¡Ya estuvo, compadre! ¡Ya estuvo, chaval! ¿Qué te pasa, Pati? ¿No te gustó? Pues es que estoy aquí como tu tonta, viendo a ver a qué hora me pelas. Ya, Pati. ¿Y ya qué? Mira, para cómo va esto, bronco, ya no va a durar mucho más. Ah, pues yo no sé. Yo veo que a la gente le gusta y cada vez estás más lejos. ¿Cómo? ¡Felicidades, parientes! Ustedes fueron los únicos que revivieron a los muertos de este lugar. Muchas gracias, gracias. Homero Hernández, director artístico de Ariola. Ah, mucho gusto. Mucho gusto, mucho gusto. Pepe Dominguez. ¡Ah, mucho gusto! También de Ariola. Mucho gusto. Oiga, muchachos, nos encantó lo que traen. Felicidades. Muchas gracias, muchachos. Y queríamos saber si podemos hablar de negocios con ustedes. Claro que sí. Claro que sí, claro que sí podemos. Mucho gusto. Soy Fermín Ordóñez, manager de la banda. Hablemos de negocios aquí en lo que los muchachos descansan. Pues la mera verdad, queríamos hablar solamente con los huevos. Hombre, si para eso me tienen. Yo los descubrí. Así que, ¿quién mejor que yo para velar por los intereses de la banda? Bueno, cuando tengan algo nuevo bajo el brazo, búsquenme. Sí, claro que sí. Mucho gusto. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. Muchas gracias. Mucho gusto. ¿Qué te traes, hijo? Nada, mamá. Es que necesito componer algo, pero sí tiene que ser muy, muy bueno. Y no doy una. ¿Te acuerdas de aquel concurso de poesía que ganaste en tu escuela? Ay, mamá. Pero esto no es como ganar un concurso de niños. No, no. Piensa. ¿Por qué crees que ganaste? Pues porque fuiste sincero, mi hijo. Porque lo hiciste desde aquí. Además, tú no tienes para una. Tienes para varias. Sí. Entonces, ojalá. Lupén. Está llamándola con la supo. Córrele, mi hijo. ¿Qué estás haciendo, supo o qué? ¿Te hace falta echar la arena? Así recibes a los recién llegados. Ayúdale. Me voy a estar escuchando. Mira. ¿Cuánto le echaste, fea? Mira, mi hijo. ¿Me estás echando más palas para hacer la cosita, para que se la muestra? Buenas noches. Buenas. Estamos buscando esa dirección. No, pues, esto está muy lejos. Es hasta el otro pueblo. Venimos de la viana y no tenemos dónde pasar la noche. Pásenle. Aquí sí me van a morir de frío. Gracias. Vamos, hijo. Gracias. Esto es lo poquito que puedo dar. Aquí pueden quedarse unas noches. Que Dios se lo pague. Apenas venimos llegando y... Bienvenidos. Gracias. Gracias. Perdón por llegar tarde, compas. Bien lo más rápido que pude. Ahora, por lo más rápido, te hice llegar una hora más tarde. Pues es que trabajando en la CONASUPO está bien pegado llegar hasta acá a los ensayos. Pero necesito el seguro social. Ahora que voy a estar casado, ¿qué voy a hacer si la hueva se me enferma? Sí, pues, nosotros ni te preocupes, compadre. Pues, ¿a nosotros qué? Gracias, compa. Pero yo les prometo que no voy a descuidar a la banda. Pues, ¿cómo creen? Y menos ahora con la oportunidad de ariola. No te entendemos, negrito. Además, ahora que estés casado, pues, hasta los platos te van a poner a lavar. Pues, ojalá que con lo de la boda te inspires para escribir algo bien llegador, negro. Pues, vamos a darle a la nueva, ¿no? Sí, chéle. Cuéntale, gordo. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. No soy buena, hablando enfrente de toda la gente, pero te quería decir, te quiero para toda la vida, pase lo que pase. Te prometo serte fiel en la salud y en la enfermedad. No te voy a fallar, güerita, porque desde Morrillo eso me enseñaron. Que la familia es primero. Muchas gracias por permitirme ser parte de tu vida, güerita. Te amo. Yo también. Y sin más, yo los declaro marido y mujer. Voy a besar a la novia. No voy a salir tan feo de mi compadre, ¿verdad? Pues ya de paso que no salga tan godo el choche, ¿no? Se la baña. Ya concéntrense en la foto. Sonrean. Se la voló Fermín con este viaje, güerita. Yo primero no le creí, pero sí nos cumplió, ¿viste? Sí, pero mejor nos hubiera mandado a una playa más cerca para poder llegar a un autobús, ¿quero? ¡A ver! ¡Qué bonito seré! Sí, estamos bien, cerquita de las voces. Entendremos tu pasión, tu amor. Estoy tan inmenso como el que yo he dejado hoy. Mi cariño es grande, te juro que es muy grande. Como ya que están siendo, y va creciendo más. Mi cariño es grande, te juro que es muy grande. No creo que exista nadie que te ame como yo. Que te ame como yo. Que te ame como yo. Sí. Sergio. ¿Qué fue? ¿Qué pasó, blanco? ¿Qué me ha? ¿Ya cabía porro y contento, lo conozco o qué? Sí, tú siempre, ¿no? Sí. ¿Qué? ¿Papá no va a pedirle, bronco? Ahorita no me has compuesto, pero pronto, no se agüite No, me quemaba muy tarde, se agüiten los enfermos Oye, pero échale porque ya te voy a hacer una bailada acá, chico chida Dale pues No, pero a ver qué se me ocurre Para que veas que lo pedemos, eh Nos vemos aquí como chover Dale pues No, pero a ver qué se me ocurre ¿Qué hubo, qué hubo? ¿Pues que no pasó la prueba o qué? Todo lo contrario, huercos Me encanta el sabor que tiene, chingazo Está sencilla, pero pegadora, carajo Estoy seguro que esto les va a interesar a los de la disquera, muchachos No, pues, muchas gracias, don Homero Homero Azeca, soy tu amigo Ahora bien Una cosa Se los tengo que decir con franqueza Es sobre su representante Pues no me cayó bien Así es que pues Díganme qué hacemos con él Híjole Pues Femmín puede no ser fácil al principio Pero él ha hecho mucho por el grupo Bueno, o malo o poco mucho lo que tenemos Pues también es en parte gracias a él Voy a compartir Sí, pues sí Honestos y leales, así me gusta Va a ser un placer trabajar con ustedes Miren, miren, se los digo en serio, eh No me cae Pero por ustedes Soy capaz de tragarme el trago amargo de trabajar con ese pinche ranchero Y yo les prometo que en unos días me voy a la capital Hablo con los ejecutivos de Ariola y espero que tengamos suerte Ahora sí ya la hicimos, bronco Salud 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 Los jefes son muy talentosos, créanme Y suenan distinto Tienen personalidad Mire, yo le garantizo que van a ser un trancazo Les dije que no Ahora sí me disculpan, tengo cosas que hacer Jefe Bien Denos una oportunidad Grabamos un disco Y si no jala Si no jala, ¿qué? Yo le filmo mi renuncia Con renuncia Y la mía también, jefe Tanta confianza le tienen a estos tipos Sí Él ha visto cómo pusieron a bailar a todo un salón Conectan con la gente así, miren Ustedes me dicen que tienen un disco Porque no tuvieron éxito Porque es un disco mal hecho, jefe Le falta dirección musical Alguien que sepa de producción Y una disquera Que lo respate Señor ¿Qué es esto? ¿Qué es eso, no? Blanco Así Como un chico Ya ven Confía en nosotros Un disco nada más Y van a tener poco tiempo Porque ni creen Que voy a cancelar otra grabación A causa de sus sombrerudos Gracias No se va a arrepentir Se lo prometo Bueno Pues ahora vamos a tocar todos juntos Para ir aflojando cuerpo y alma Y ya después vamos a grabar por separado Con todos y cada uno de los demás ¿Qué pasó, compadre? ¿Cómo que has separado? Pues si somos toda la perrada ¿Y venimos juntos? ¿Somos un grupo, no? No, no, no A ver, a ver Creo que no entendieron Este es un estudio profesional Primero vamos a grabar las bases de Lupe Y luego vamos reuniendo los instrumentos De todos los demás Eh, pero vamos a calentar Venga, ándele No, pues suena tan profesional Que ya me dieron ñañeras Ey No le saques, choche Es lo mismo Sigue siendo música norteña Ah, bueno En realidad es una cumbia Pero, pues, gracias Pero Sí, no se llama ¿Cómo cumbia? Eso no es bronco Pues muchas de las canciones de bronco Son cumbias Por la médica y por los acentos Pero tú no te preocupes por esto Es solamente un nombre No pasa nada Tú vente pa' acá Sí, está como bien padrón Que todo este rollo, ¿ah? ¿Qué? ¿Para calentarnos Echamos cerca el bañador o qué? A ver ¿Listos, muchachos? ¡Ándale! ¡Vamos, aguas! ¡Ya le doy! ¡Vándale! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me dijiste que cuando regresaras ibas a atender el negocio, ¿cierto? Sí, pues, nomás regrese y ya. Escogiste la música, pues de eso te vas a mantener. ¿Qué? ¿De dinero, de negocio? Pues entonces lo tienes que atender. Suerte, Erika. No, chingues. ¿Cómo por hablar con la noviecilla? Pues ya, me tocó el catre, compadre. ¡La cucaracha, chingadre! ¡Pincho vermin! ¿Dónde les vino a meter? Espérate, déjala. Es una cucaracha, cualquiera es una cucaracha. Gringa, ¿sí o no? Oye, es... Ya, compadre, mira. Oye, pásate para acá si quieres este cataclicio por el catre. Ándale. ¿Para ti te es más cómodo? No, está bien. ¿Para ti te es más cómodo? ¿Para ti te es más cómodo? No pasa nada. Sí, está tantito apretado, pero ya vas al grabacho, ¿a poco no? Eh. Good night, we're close. Good night. Lupe, ¿qué tal te vas? Tengo quejar a la mañana temprano. Bueno, mira, compadre. Ah, bien bonito, ahí dice nuestro nombre. Ahí dice nuestro nombre. No, pues entonces, entonces sí se ve que nos están esperando, ¿verdad? Eh, bueno, aprovechemos, ya venimos, compadre. Sorry, ya llegamos. Que ya estamos aquí, pues, pero no me jalamos, ¿o qué? Bueno, déjame a mí, carnal. ¿Qué tal? Déjalo, déjalo, déjalo. Ahora, a ver, a ver. We are Broncos. ¿Broncos? Broncos. ¿Denver Broncos? No, 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 no. Apodaca Broncos. Apodaca? I'm Tony. I'm from Denver. Nice to meet you, Apodaca. Ah, no, 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 yo no Apodaca, mi Javier. Y nosotros, we are Apodaca Broncos. Broncos. Yeah. Denver Broncos, hell yeah. Hola. ¿No entendí nada? Buenas noches, querido público de Manhattan. Nosotros somos los Broncos. Les vamos a tocar esta noche algunas canciones que seguramente ya conocen. Queremos que las bailen y las enten con nosotros. Véngame de bordo. Hola, güera. Estamos saliendo de Nueva York. Vamos para Chicago, güerita. No sabes el río que hace, pero pues está con madre. ¿Y ahora? ¿Dónde andan, negro? En Santa Fe, Nuevo México. Y después al Buquerque. ¿Cuál es de mí? ¿Quieres más fechas sin decirnos? ¿Por qué no nos avisaste? A ver, a ver, a ver, a ver. Tranquilo, güerquillo. Aquí el manager soy yo. No pupo pedirte permiso para hacer mi trabajo, cabrón. Tú ya estás como la gata flora. No querías ser artista. Hay muchos músicos sin chamba y tú quejándote porque tienes mucha. Pues sí, pero yo necesito regresar a Podaca a tener el negocio. Me están esperando hace días, Fermín. Ubícate, cabrón. Tu negocio es este. Así que disfrútalo. Y no andes chillando. Bueno, hola, papá. Hoy estamos en Arizona. Este, ¿no va tarde? Un pelillo más en llegar. No me olvidarás. Sé que no podrás, que te olvide yo. Eso sí que no. Me dime, estén como maldito. ¿Qué dime ha sucedido? Te dime, cariñito. ¿Qué sientes lo mismo? No me olvidarás. Sé que no podrás, que te olvide yo. Eso sí que no. Déjame mirarte, déjame abrazarte. Tú dame un besito. ¿Qué siento, bonitito? ¡Eh! ¡Eh! Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Para nosotros es una de bien. Vamos a estar aquí con ustedes. Con este público maravilloso. Gracias, señorita. Contésteme, papá. Si ya le dije que no me voy a ir a ningún lado. Viejo, ¿te está hablando tu hijo? Dile algo. Papá, escúchame bien. Si no administras como Dios manda el negocio que te dice, lo voy a dar a tu hermano. Y si él lo administra, va a ser él quien se quede con las ganancias. Pero eso no puede ser, papá. El nuestro es un negocio familiar. Y nos ha costado mucho sacarlo adelante como para tirarlo hacia la baranca. Pues si yo sé que le ha metido, pero ustedes saben que yo también le he puesto. No, mi hijo. Antes le macheteabas. Ya no. Nos cambiaste por tu banda. Híjole, eso sí que no, papá. Yo no he cambiado nada. Tampoco es verdad, amor. A lo mejor deberías de hacerle caso a tu papá. Piénsele bien, hijo. Piénsele con qué va a mantener a Patty y a sus futuros hijos. ¿Estás seguro que con la música le va a alcanzar? Los edificios de Nueva York están más altos que todas las montañas aquí de Monterrey, mi amor. Habías de ver, parece que llegaran hasta el cielo, de veritas. Y la gente, pues es bien a todo dar. Yo creo que como tienen una buena vida, pues son bien a todo dar, ¿verdad? Y la comida, pues es sabrosa. Hay unas cosas que la verdad no están sabrosas, pero... Sí, la gente también está sabrosa. Las mujeres. No sé. Si no están de arriba para abajo, viejita. Estamos trabajando, ni nos andamos fijando en eso. ¿Y allá en el Gabacho también tienen tantas fanses como aquí? Los hombres y mujeres. Van a bailar en pareja. Vieras visto. Empezaron a corearla de mi maldito corazón. Agarran la parra. ¿No sabes qué emoción se siente, mi amor? Pues sí. La verdad sí está bien suave que les haya gustado su música. Y también sabes que está bien suave. Que ya hayas regresado. Ahorita sentí como si te hubiera sido mucho tiempo. Pues es que me fui mucho tiempo. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Eso sí, todo el tiempo, todo el tiempo. Pues que los extraño mucho. A ti, a mi potrillo. Todo el tiempo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo? Todo el tiempo estuve pensando en ti. José Luis. No, vos ahora sí, abatos. Ahora sí estamos poniéndonos en serio, ¿verdad? Ahora sí vas a pagarme todos los tacos de tripa que te he disparado. ¡Ey! ¡Hora! Vos ahora. ¡Hijo! ¿Tanto desvelo y hotel de cuarta pa' tampoco? ¿Cuánto músico hay que gana mucho menos que eso y va de boda en moda y no se queja? No, pues ya nomás digo que esperaba un poquito más. Digo, últimamente pues llenamos en todos lados, ¿qué no? Pues sí, pero tampoco somos los bukis pa' andar cobrando el boleto en un dineral. Pues sí, así no sale, no alcanza. Oye, Fermín, ¿me permites un momento? Claro que sí, mi hijo. Vente pa' acá. Es que... Te quería decir que... ¿Por qué mi cheque tiene una cantidad menor que la de los demás? ¿Cómo por qué? La luna de miel estuvo buena, ¿no? Pero tú me dijiste que eso iba a ser un regalo. No, bueno, sí, pero también tu mujer y tú se la pasaron pidiendo cosas al cuarto y salió todo en un dineral. Pero no te apures, ya con este ajuste estamos a mano y tú hiciste feliz a tu mujer. Yo te apoyé a ti, todos contentos. Pues ni modo que no comiéramos, mejor me hubieras dicho que iba a ser así desde el principio. No, bueno, el ofrecido siempre queda mal. Pa' la otra no te ayudo en nada. Oye, papá, quería preguntarle dónde le pongo sus chivitos. Se los compré con lo que gané del disco para que no extrañe a los que se le murieron. Pero ya era hora que te dejara algo eso de la cantada. Muchas gracias, mi hijo. Están bien chulos. Así es, gente. Pero se nos quedaban viendo como se fue al concierto, no bailaban. Ah, porque te vayas bien. ¿Qué no iba a decir que el tan Sergio nos iba a dar tanta suerte? Él siempre baila y vale en todas nuestras tocadas. ¿Quién quiere más carne? Me calientas esto, por favor. No fue él, si fue el Lupe que lo agarró de su buzo inspirador. Yo voy por una soda. ¿Quieres una chévere, amor? Eh, sí, mi vida. Oye, compa. ¿Por qué no agarra de buzo también a la chicanilla esa a la que le plantó tremendo besote al concierto? Tío, para que a otro vestito, ¿ah? ¿Cuál chicanita, compadre? Cállate. Si no se da quito y hoy la traerá pegada todavía. ¿Cómo dices burradas, mi amor? Pues es que, pues la realidad. A ver, Gorda, ¿cómo se te pasa que este subió? Ah, tú estás celoso porque así como lo ves, el tubo más pegue con las gabachas que tú, ¿ah? Come, come. ¿Qué estás desvareando, gordito, eh? No, pues cállate, gordo. Tómate esta chévere. No, ya se está. No, chévere, no. No le imiten a mi carnal. Estamos celebrando. Sí, yo me voy a tomar el por favor. ¿Mi cerveza? Una chiquitilla, ¿no? Acá está. ¿Sabes bien? Ay, Dios, las muchachas lindas no quieren bailar. Están esperando a Sergio el bailador. Porque tiene gracia pa' moverse con sabor. Y a ellos les gusta como las mueve el señor. Ah, su. Llegó mal. Y ahora, compadre. Y ese perro, no habíamos creado que iba a ser un caballo. Pinche choche, ¿cómo va a parecer un perro, cabrón? Es un caballo, pues, ¿qué no está haciendo? No es un caballo. Nada, pinche choche, que no dejas de estar priegue, priegue, que parece un perro. Pues. Les presento al bailador. Chulada. ¿Cómo lo ve, compadre? Está, compadre. Es un bronco como nosotros. Después de tantos años, por fin. Véngase, aprovechen que todavía están bien muertas. Órale. Hay que brindar por el bailador. Por el bailador. Y porque haya harto jale. Ah, no, espérense, espérense. También les tengo una noticia. La próxima semana, nos vamos a la capital, cabrones. ¿No vas a tocar? No, 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 ¿qué va? Vamos a grabar un disco. Por fin tenemos espacio para hacer el indomable. Por el bailador y que haya harto jale. Por el bronco. Espérate, Fermín. ¿Ah, qué pues? Pues ahora, ya. Te lo dije, güerita. Que te iba a traer a un restaurante de estos algún día. Está bien mojoso. Todo está bien caro, es claro, ¿verdad? No le hace. No sabes lo feliz que me hace ver que nuestros sueños se están cumpliendo. Estoy yo juntos, nuestro renecito, lo bien que le está yendo al disco. ¿No te está gustando la comida? No, sí, sí, sí. Solo que, pues, te veo hablar de tus sueños y pienso en los míos. Y como que extraño trabajar. No sé, como que me gustaría. Pues no tendrías tiempo para renecito. Bueno, no sé, yo pensaba que, pues que también era tu sueño hacer una familia. Y, pues, yo por eso siempre te he dicho que todo lo que tengo y todo lo que tendré es para ti, para, pues, para nuestro futuro, para ser felices. Pues acabas de llegar y ya te va, otra vez. Pues no, de desaprovechar ahorita que hay tanto jale. Sí, más con las chicanas, ¿verdad? Se la baña el choche, no le hagas caso. Ya sabes que hice todas las tonterías cuando estaba borracho. También me vas a decir que es mentira. Lo de beso con la gringa esa. Pues no, no es mentira, pero era una que, nada más, una fan ahí, está chisqueada. Uy, ya, 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 ya. ¿Qué es lo que tenemos para ti? Júramelo. Te lo juro. Tú, bien, René, siempre es lo más importante para mí. No sé, aquí está abuelita. Me acepta después de cenar que la invité yo un chocó de chocolate. Me pega su mamá. Arre, pues. Pero no de chocolate. Yo escuelo el sabor. Sal. Son nada más unas semanas. Pues sí, Erick, pero de semana en semana paso meses sin verte. Lo que quiero decir es que tu papá tiene razón. Y espero que un día te des cuenta. Te lo digo porque te quiero. Quiero lo mejor para ti. Está bueno, pues. ¿Qué te han visto hablar? Me han llegado rumores. ¿Qué preguntas positivas? ¿Dónde hablamos de amores? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Estás todo descuadrado? ¿Pues qué traes? Pues yo... Ya no puedo más. Yo creo que me quiero salir de la banda. Bronco la serie. Ya volvemos. Las reglas cambian. Vamos a hacer algunos ajustes en esta cocina. Todos con mandiles negros. No entiendo, o sea, nos están castigando, están enojados. Ustedes dos están fuera. Masterchef Celebrity. Domingo a las 8 por Azteca 1. prueba la crítica, prueba la nueva Chissi Chihanna Hard 4. El Banco Nacional de... Nuestra primera casa. Mi consultorio. Mi compromiso con México. Mis logros. Somos el Banco Nacional de México Y en el nombre Llevamos nuestro compromiso ¿Pero cómo, compadre? Te vas a salir justo ahora que nos está yendo también Estoy cansado, compadre Ya casi no voy a la pata Y no puedo ayudar a mi papá con el negocio Pues yo creo que esto de la fama y los viajes no es para mí ¿Cómo? Pues era lo que queríamos desde huerquillo, ¿no? Pues sí, no, gordo A mí lo que me gusta es estar con ustedes Pues porque son mis hermanos Pero ustedes nomás quieren estar tocando y pues... Pero pues, ¿cómo, hermano? No nos puedes hacer esto, ¿qué vamos a hacer? Compadre Pues si esa es tu decisión Nosotros lo entendemos Pues no te apuras Yo no puedo quedar a ayudarles a terminar el disco y... Pues si encuentran otro tecleista Yo se los preparo y se los dejo al tiro Pero hasta ahí no más ¿Hasta ahí no más? ¿Crees que es tan fácil? Hay un contrato Hay un contrato firmado Y no nada más eso Ahora también va a haber una demanda por incumplimiento laboral Mira, Fermín, yo creo que no es necesario llegar a tanto Pero si de plano ves que no hay otra manera, pues está bueno Y a ver, ¿qué dicen los abogados de mi familia? Nada más métete algo en la cabeza En un tiempo Cuando Bronco sea famoso a nivel mundial Y tú lo estés viendo en la tele detrás del mostrador del negocio de tu papi ¿Te vas a acordar de esto, cabrón? Bueno, ¿qué? ¿Le damos? ¿O seguimos tirando el dinero del estudio? Venga ¿Qué te han visto llorar? Me han llegado rumores ¿Qué preguntas en los sitios? ¿Dónde hablamos de abones? ¿Qué pareces nerviosa? ¿Qué te duelen de rinces? ¿A qué soy bueno? Estamos buscando un tecladista que ocupe el barrio ¿Qué te parece que no? Es el Ramiro Delgado ¡Qué honor! El mismísimo Lupe Esparza Mucho gusto ¿A qué se debe? Uno de los días más felices de la historia de Bronco ¿Cómo pasó esto? Se nos convirtió en una pesadilla horrible ¡Gracias! 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 ¡Gracias!